Dímelo De chaval fui una esmadre Un cadillo pa' mi madre Pero eso ya cambió Ahora me porto con madre Y sé que a muchos les arde Que la vivo a toda madre Pues aprendí a chambear Como me enseñó mi padre De chaval o mal portado No por ser mal educado Mis jefitos preocupados Siempre estuve bien cuidado Me sacaron de la escuela Y calla la militar Por ser un desmadroso Pero me enseñó a cuidar Nacido en Chicago Radico en Carolina Me gustan los Razer La adrenalina Soy empresario Nada es rutina Sigo los pasos de papá Sé por dónde camina Soy el Junior Campos Aquí ando al tiro Hacemos feria No me retiro Me gustan las armas Como me inspiro Calándole a los fierros Calándole al gatillo Y al tirante Por toda la zonita Al pendientazo Pa' mi racita La familia es todo Lo que uno necesita No los dejo abajo Por eso no se agüita Y al chaval Que lloren en mi casa Que lloren en mi casa Que lloren tus parientes Ando bien recio No soy crecido Radico en Carolina En Estados Unidos Mi familia en Jalisco Perreándole macizo Puro derecho Así Dios nos hizo Que toco con las muñecas Pero tengo mi reina Y dos chavalos Un niño y una nena Por ellos doy la vida Porque son los que más amo A veces ando cansado Pero pa' adelante vamos Porque desde chaval Mi jefe me dio su escuela Pura troquita Mamalona Aunque les duela En la que ando zumbando Porque me doy mis gustos Yo soy el Junior Y pa' nada me asusto Desde chaval Fui una esmadre Un callillo pa' mi madre Pero eso ya cambió Ahora me porto con madre Y sé que a muchos les arde Que la vivo a toda madre Pues aprendí a chambear Como me enseñó mi padre Ey Especial dedicación Para Junior Campos Hasta Carolina del Norte Un saludo para sus carnales Para su familia en Jalisco Y un saludo especial Para Patricio Tolentino Así mero Adán J.F.W. Oh Oh Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Adán, jodelo, dímelo, dímelo Am�� Adán, jodelo, dímelo ¡Gracias!